Estados Unidos, agentes de la patrulla fronteriza del sector de Yuma que trabajan en dos puestos de control migratorio diferentes detuvieron a 26 extranjeros ilegales en dos intentos significativos de contrabando de personas durante la última semana. Leer también, tras separarse en el río, patrulla fronteriza reúne familia justo después de la medianoche de este miércoles, un supervisor de la estación de la patrulla fronteriza de Welton, que trabajaba en el puesto de control de inmigración hacia el este en la Interestatal 8 cerca de Yuma, cuando una camioneta de pasajeros blanca Ford E350 en la que viajaban 13 personas fue detenida para su inspección, foto. CBP un casco de seguridad para el trabajo y cintas reflectivas estaba colocada sobre el tablero de la van. Leer también, migrantes y traficante acaban en el hospital tras chocar en huida el conductor, un hombre de 31 años de México, fue interrogado sobre su ciudadanía y luego se determinó su legal residencia permanente en el país, mientras que los 12 pasajeros restantes fueron cuestionados en cuanto a su ciudadanía y todos resultaron ilegales. Por lo que el conductor fue arrestado por cargos de contrabando y los 12 extranjeros ilegales fueron procesados para el proceso de deportación. Un segundo intento significativo de contrabando de personas ocurrió el viernes. Agentes de la estación de Blythe de la Patrulla Fronteriza asignados al puesto de control de la inmigración autopista 78 cerca de Palo Verde, California detuvieron a 14 inmigrantes ilegales después de que intentaran eludir el puesto de control a pie. Trece eran de nacionalidad mexicana y uno era de nacionalidad guatemalteca. Todos fueron considerados como parte de un intento de contrabando de personas y fueron procesados para el proceso de deportación. US Customs and Border Protection en esta nota, Estados Unidos Welton Patrulla Fronteriza y UMA migrantes detienen legales. UMA migrantes detienen legales.